Comencemos con los videos random, ¿vale? Por si no lo saben, estos son videos de SR que pusieron, ¿vale? Solamente los jueves vemos super videos, así... No lo sé, de cualquier persona, por así decirlo Ustedes deciden que ponen Clases en línea en tres... ¡Tres minutos a menos! El sistema educativo no tiene la suficiente infraestructura siquiera para dar clases... ¡Eh! Entonces las clases en línea son para ti ¿A qué p***as voy a la escuela? ¿No vas a hacerme pendejo y apagar ris... Clases de educación física en línea? ¿En serio había clases de educación física en línea? Güey, ¿cómo verga hacían eso? Estaban en un cuarto, ¿vale? Profesores boomers que caen en la broma de Alte P4 como Tom Tom Oh, dice que se presionó el Al-4 parpadea Vamos a ver si es cierto, señor Vamos a ver si es cierto Al-4 ¿Es en serio que yo en eso odio? Los que dejan su micrófono encendido y escuchamos su violencia intrafamiliar Los únicos dos mataditos que te mandan por las tortillas a media clase Ya te dije que fa que las clases... La morra castrosa de la clase en línea ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Cuando volvemos a... Sume es una plataforma que no es segura Así que toma tus precauciones para que no te anden grabando mientras te jaras la masa cuata ¡Da tu momento! ¡Los! Dios, porque siempre tiene que haber videos adelante, ¿vale? Quítenlos, por favor Necesito ver a ese tipo pegándole Un mundo ¡Un mundo sin escaleras! ¡Eh, eh, eh! Estos videos me encantan Eh... What the fuck? ¿Cómo la mayoría se está soportando todo eso? ¿Y, güey? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Acá? No, pues... Ya se quedó ahí ¡Qué jerga! ¡Qué miedo! No puede ser... ¿Cómo se va a bajar? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya mamada! ¡Oh! Ese cabrón de la catapulta valió verga ¡Perga! ¡Ay, qué! ¡Caba de partir! ¡Eh, la del tacón! ¿La del tacón que diga? La del tacón ¿Me vas tacos de asada, por favor? Irás buenos días Apenas son las ocho ¿Quién come tacos a las ocho, por Dios? Oye, el tacero Bueno, me lavaré las manos y esperaré No hay baño Nomás hay tacos ¿Qué tipo de taquería tiene un baño? ¡Eh! ¡El helicóptero! ¡Ese es mi hijo! ¡Eh! ¡No me jodas! ¡Oh! Ese hamster está mamadísimo ¡No me jodas! 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 ¡Eh! 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 Se te va a partir todo, ¿vale? ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendejo, bro! ¡Oh, no, 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 no! ¡No hay necesidad de hacer eso, ¿vale? ¡Pero, ala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¿Hasta dónde llega eso? ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Ah! No sé si han visto los pasteles, esto con formas reales, ¿vale? ¡No! ¡La va a cortar! ¡La va a cortar! ¡La va a cortar! ¡Ah! Ok, ya, ya, ya! Esto sale otro nivel, ¿sabes? ¡Qué asco, bro! ¡Oh! ¡Qué asco! Bueno, te equivocas si escribís. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! Si vienes a mi casa, esta noche te daré esto. Valen, ¿hay algo que quieras explicar de tu compu? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me hubiera ido, sinceramente. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es un video, bro. D, de dejen de estar chingando. E, de este video es una pende... F, en el chat. F chat. ¿Qué? F. K, de KFC. El pollito. Por favor, pongan al tipo bailando, ¿vale? W. Yandel. En serio, W. Yandel. Y. Arte japonesa, ok, eso va a terminar muy mal. ¡Ah, ja, ja, ja! Onekos, onekos, nekos, nekos. No está nada. Así no vale nada. ¡Oh! Esta mierda se anunció hace un chingo, ¿vale? Y aún no sale. ¿Dónde está la parte dos, por dios? Es que míralo, se ve épico, broda. Desde cuando se anunció 2013, por ahí. ¿Dónde está el juego, por dios? Me interesa demasiado, ¿sabes? ¡Eh, la brisa! Eso es muy hermoso, ¿vale? Demasiado hermoso. Ja, ja, eso fue raro, ¿vale? ¿Qué pasa, puta? Ja, 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 ja. ¿Quieres que te la ponga? Ja, 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 ja. No, no te dicen putita, ¿vale? Un poco extraño, pero... Ja, 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 ja. ¿Qué pasa, putita? Ja, 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 ja. Es súper incómodo. ¡¿Qué quieres que te la ponga?! Ja, 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 ja. ¿Qué quieres que te la ponga? ¡Quire! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. No quedaba ahí, ¿vale? ¡Pero ole chat! ¡Soy! ¡Cálmate! ¡Soy! 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 Lo que siempre hacemos, ¿verdad? Mostrar muslos. Ahí está. ¡Tarea completada! ¡Tarea completada! Date la vuelta, no, no. Eso, eso, eso ya es otro nivel, ¿vale? Eso, eso, eso por el momento no. Hace unos meses fui a visitar el campus de la universidad que planeaba asistir. Campus es muy grande y fue cuando decidí que me gustaría probar a andar en skate. No, no lo hagas. Después de algunas investigaciones decidí ir a una tienda y verlas en persona. Ma y yo fuimos en auto al centro comercial y entramos a la tienda de skates donde... A ver, tener un skate, ¿vale? No te hace automáticamente poder manejarlo. Mientras mi mamá hablaba con el empleado sobre lo que buscábamos, decidí probar un skate que estaba en exhibición. ¡Era genial! Hasta que me di cuenta de que estaba empezando a rodar lentamente fuera de la alfombra. Esta alfombra era lo único que me mantenía a salvo de caerme de ese skate. Solo pensaba en las horribles maneras en las que iba a terminar. Oh, oh, ¿te podrías bajar? No lo sé. Me sentí como Mufasa cuando estaba encima del acantilado con Scar. ¡No, Mufasa! ¡Ayúdame! La mitad del skate estaba en el suelo y comenzaba a tomar velocidad. Rápidamente mira a mi madre para ver si se estaba dando cuenta del peligro en que estaba. Así que lentamente comencé a poner mi pie en el suelo. Debería ser capaz de... Va a sacarte, va a sacarte. Nada más. Oh, Dios. No hagas nada estúpido. Pero el problema era que mientras estaba bajando, El peso de mi cuerpo fue hacia adelante. Lo cual obligó al skate ir en dirección contraria. Esto me sorprendió con la guardia tan baja que tropecé hacia atrás. Lanzando el skate por el suelo y vi como se chocaba muy fuerte. ¡No! Con el mostrador que tenía otros skates. Efe, la madre había muerto de vergüenza así. Ups, lo siento. Solo soy una tonta. Pero en mis pensamientos... ¡Basta! ¡No me miren! ¡Que la miren, dice! Nos fuimos. Cada vez que paso por esa tienda, simplemente me avergüenzo. No puedo volver allí nunca más. ¡Moraleja! Nunca compres en una tienda. ¿Qué haces tú? Talks Creech capítulo 14. ¡A la verga! Esto es un poco de todo. ¡Es un poco de todo! Les voy a comprarles este mega cepillo a sus vacas y a su toro Para que se pudieran rascar y... Parece que les encantó. Pero, mira que lo disfrutan, ¿eh? ¡Mira que lo disfrutan! Probando cosas raras que venden en Orox pero son ni relevantes Así que nadie las compra aparte. ¡Primeras de morada! Unas galletas. Cero grasas trans sin conservador. 60 gramos. ¡Nani! ¡Cuatro pesos las galletas! ¡Oh! Yo quiero de esas... Se ven ricas, ¿eh? Ahora... Se ven ricas, ¿eh? Se ven ricas, se ven ricas. En conclusión... Saben a cuatro pesos. ¡Tol! 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 ¿Cómo ser un eco en 10 pasos? ¡Muy tarde ese tutorial! ¡Demasiado tarde! ¿Vale? ¿Quieres ser un eco caguayoso pero no te sale? ¿O tal vez te gusten los necos? Entonces, este video es para ti. Si crees que voy a hablar de las necos en el Yuri, de la chica sumisa, te equivocas. ¡Eres un furro! ¡Furro, chat! Este programa prefere hacer un eco de esos que son humanos pero que tienen rasgos y actitudes de gatos. Ya sabes, lo normal de todos los días. La verdad, ¿eh? Si eres chico y quieres ser un eco también se vale y puedes aplicar este programa de 10 sencillos pasos. Ok, chat. Aprendan, ¿vale? Siempre que hacen un top tienen que decir el número. No importa que no añada nada, ¿vale? Lo primero que necesitas para hacer un eco es orejas y cola de gato. Pueden ser orejas como esta, esta o estas tipo gorro. Así o así o un suéter. En cuanto a la cola, no tengo ninguna. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Fuertes declaraciones. No pongan canciones, ¿qué pedo con esto? Beautiful gamer, you can be your fursona self. Oh, qué puto asco, qué asco, bro. ¿Dónde es esta canción? ¿Alguien sabe? ¿Cómo eliminar a tu profesor? ¡A la verga! Ok. Hey guys, we're gonna be going back on Omegle. Ha, psych, it's me. I'm a man. Wow. Es un tío, chat, es un tío. Es un bebé mexicano. ¿Tenemos título? ¿Tenemos título? ¿Qué? ¿Qué buena? Intro. No. Hola, hola, hola. Dime que eso es una pelea. Wow. Pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. De verdad. ¡Qué pedo! ¿Qué onda, me vendes un cubrebocas? Eh, ¿cómo entraste? Necesitas uno para entrar, pero no tengo. Por eso, cómprate uno. Pues a eso vine. Pero necesitas uno para entrar Pero no tengo Pues cómprate uno Dios, ¿te imaginas que eso pase? La directora me corrió, pero pues resulta que La directora actualmente y cuando yo estaba Era mi mamá ¿Qué? Tu mamá te corrió mucho Aparte que me corrió, me pegó en la casa No me hubiera faltado que me hubiera dicho No, trae a tu mamá para citarla Haciendo bailes de ¿Vale? 30 cosas que no sabías hace 5 minutos Oh, me gustan estos Me gustan estos Ya lo hice yo Ah, está super agrio, bro What the fuck Para Dios No es cierto que dices, compañero El creador original de las grajeas de sabores Intentó hacer una grajea con sabor a pizza El resultado fue tan malo Que renombraron y reusaron el sabor Para la grajea de vómito Ah, qué asco, bro Acuario de Kioto tiene un diagrama de flujo Que ilustra las complicadas relaciones románticas No, en serio En serio Son pingüinos Existe una criptomoneda llamada Dogecoin ¿En serio? ¿Cuestan algo? Se hizo como una broma en 2013 Pero ahora tiene un valor de mercado de 350 millones de dólares Ah, la verga Qué pedo Con esto terminamos los videos de hoy, ¿vale? Me agradezco por mandarlos Aparece bastante Sinceramente me agradece la selección Es algo nuevo, ¿vale? Eh, recuerden que la hacemos los jueves, ¿vale? Por si se quieren pasar por Twitch.tv Diagonal de Chesenpai Y eso Un like y un compartir no cuesta nada Ahora sí La outro, por favor